... Hay que hacer un Bilbao justo, un Bilbao igual, un Bilbao en paz. Euskal Herria Bildu quiere hacer eso y para eso tiene raíces en todos los barrios. Estamos en la calle, estamos preparadas para defender a la gente. Y nos vamos a hacer un Bilbao igual, un Bilbao igual, un Bilbao igual, un Bilbao igual. Queremos un pueblo culto, leyes justas y gobiernos honrados. Este es el proyecto de Euskal Herria Bildu y para eso hay que construir una república decente, muy decente. Cuando yo salí de la cárcel dije, queremos construir un estado decente. Y no es un estado decente, ni es una institución decente, aquella que no cuida a nuestros mayores y lleva al exilio económico a nuestros jóvenes. Y no es decente una sociedad en la que la mitad de la población vive con miedo y sale con miedo por las calles. Y no es decente una sociedad que nos reparte equitativamente la riqueza. Y a todo eso le hemos puesto nombre y apellido. Para construir eso le hemos dado un nombre y un apellido. Eso se llama la República Vasca de Iguales. ¡Gona Euskal República!